Música Los Flexi Rod son una forma muy segura de crear suaves ondas y rizo en tu pelo Sin el calor directo que dan las planchas y las tenazas Le estoy haciendo uno Flexi Rod a mi querida niña, a mi modelo que tengo hoy Y estaré usando los productos Kores Unleash, el Living Conditioner y The Kores, el Gel Música Música Los Flexi Rod son súper pero súper livianos Aunque se vea su cabecita llena de Flexi Rod Tengan por seguro que estos no pesan absolutamente nada Y de cierta manera son muy cómodos Lo pueden dejar al aire libre haciéndoselo temprano O la pueden entrar al secador de pelo que fue lo que opté esta vez Luego solo separar, separar, separar Hasta lograr el volumen deseado Música Yo estoy utilizando un peine de palito o de puntas finas Pero tú pudieras optar por usar tus dedos O cualquier otro material puntiagudo que tenga Usualmente me gusta mucho el usar el peine de palito Porque así utilizo al mínimo mis manos evitando así el freeze Y elegí ponerle un tocado Porque mi niña va para una quinceañera Y está súper pero súper feliz Espero que le haya gustado Gracias Bye Bye Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.